Lo creemos pertinente porque ha sido fundamental para el desarrollo del documental de creación en nuestro país durante estas dos décadas, porque ha abierto camino para muchos cineastas y para muchos festivales como el propio Alcance, que ha bebido de lo que ellos han desarrollado en muchas ocasiones. Como de costumbre, el ciclo se apoyará con una retrospectiva, en este caso con film producido en estos 20 años por el máster. El ciclo además estará apoyado en Cádiz por la presencia de su director académico, José María Catalá. Nosotros tenemos casi la mitad de gente, incluso en algunas categorías como cortos, que son 18, hemos conseguido 9-9. O sea que en esa categoría sí que hay párida absoluta. Pero esto no es casualidad, porque la presencia femenina en lo visual cada vez se está disparándome, cada vez estamos aumentando más. Por ejemplo, este año dos de las mejores películas españolas son Julia East y verano 1993 que la han dirigido dos mujeres. A nivel de festivales, este año en tres festivales muy señeros, como es Punto de Vista, como es Documenta Madrid, como es el Cinevi, tres directoras han llegado, han cambiado de dirección y son tres directoras.